Dos accesos definitivos del Nudo Norte desde la Castellana ya han sido abiertos. Veamos en este caso cómo es la conexión entre el Paseo de la Castellana y la M30 en sentido sur. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si quieres seguir disfrutando gratis de contenido bonito y de calidad, suscríbete al canal, activa la campana de notificaciones, dale a like y comparte el vídeo.